Miércoles 13 de noviembre del 2019, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en la emisión estelar del Comercio TV con lo más destacado en esta jornada. Es un privilegio trabajar para ustedes. Aquí iniciamos. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, respondió a la amenaza del dirigente indígena, Leonidas Issa, sobre la posibilidad de aplicarle justicia indígena. Aseguró que, a pesar de eso, continuará visitando las comunidades indígenas porque no necesita visa para hacerlo. No tiene sentido. Caldeado, se muestra el ambiente político. Por un lado, el dirigente indígena, Leonidas Issa, amenazando al vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, por visitar las comunidades indígenas. Al vicepresidente de la República, si sigue pretendiendo dividir, cuando las comunidades le hagan justicia indígena, no venga a lloriquear en la asamblea o en donde sea que le han hecho justicia indígena. El segundo mandatario prefiere ser cauto, sin limitar su gestión. No vamos a responder al odio con odio, no vamos a responder a la violencia con violencia. Lo único que yo voy a hacer es trabajar, desde que empecé recorrido el país. No he sabido que hay que pedirle visa a nadie para recorrer el Ecuador como ecuatoriano. Seguiré visitando todas las comunidades, no solo indígenas, montubias, afros, de todo el Ecuador, que quieren dialogar, que quieren escuchar al vicepresidente, que quieren escuchar la verdad. Por otro lado, el alto mando militar, dispuesto a evitar que se repitan los hechos violentos de octubre. Eso sí, respaldados en lo que establece el mandato constitucional. Que no se equivoquen los violentos, que no confundan los grupos criminales asociados con el narcotráfico y la subversión, que no olviden los corruptos. Nuestras fuerzas armadas no lo van a permitir, que se repitan azonadas, que atenten contra la paz. Jaime Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, al parecer, queriendo encender aún más del fuego. Nosotros no vamos a amenazar, nosotros actuamos, y eso le ha sido frontal con nuestras acciones. Y si el presidente de la República y el comandante general de las Fuerzas Armadas quiere que, o está buscando que pase como está pasando en Bolivia, no, y una balacera desde helicóptero, si quiere que pase eso, es voluntad de ellos. Fausto, como coronel en servicio pasivo del Ejército y actual asambleísta parlamentario, se muestra radical. Ahora más que nunca, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, la institucionalidad del país, tiene que tomar la iniciativa. No puede estar a la defensiva de estos grupos violentos que han causado un inmenso daño al Ecuador. El analista político León Espinosa se inclina por tratar de bajar los ánimos. Creo que los puntos esenciales estarían sometidos a una aprobación y habría que limar ciertas divergencias en ese proyecto económico para tratar de consolidar una economía y una convivencia mucho más armónica. Informó Héctor Romero. La Fiscal General Diana Salazar aseguró que hay audios donde se revelarían una posible participación de Paola Pavón y Virgilio Hernández durante las protestas, mientras que el Contralor Pablo Sely dijo que el atentado a la Contraloría fue planificado. Estas declaraciones fueron emitidas en el marco de las comparecencias a la Comisión Multipartidista. La Comisión Multipartidista recibió este miércoles al Contralor General del Estado Pablo Sely y la Fiscal General Diana Salazar. Previamente con los legisladores de la mesa recorrieron el edificio de la Contraloría siniestrado por las protestas. Creo que esto es un atentado contra el Estado en su conjunto. Sely aseguró que los manifestantes pretendían eliminar abundante documentación que albergaba la Contraloría y dio detalles de lo que según él fue un atentado planificado. Si el primero era destruir documentos y el segundo era dejar a la Contraloría General del Estado sin instrumentos tecnológicos, sin infraestructura de trabajo, este tercero es más grave aún porque busca romper la cadena secuencial del proceso de control en lo que tiene que ver con los sustentos de auditoría. Fue el turno de la fiscal Diana Salazar, quien habló de procesos legales contra los dirigentes indígenas, entre ellos secuestro a varios funcionarios públicos. Donde los sospechosos son siete y se han practicado 14 diligencias investigativas y que corresponden a los hechos que fueron transmitidos a nivel nacional con la retención de funcionarios públicos y periodistas. También se investiga una denuncia contra tres asambleístas. Salazar evitó dar los nombres de los denunciados. Por el delito de instigación que fue presentada por una persona particular en contra de tres asambleístas en funciones. Aquí aprovechó para referirse a Paola Pavón y Virgilio Hernández, ambos dirigentes del correísmo, procesados por rebelión durante el paro. Y es que hay pruebas para su detención, dijo. Dentro de estos audios se encuentra abundante información que da cuenta justamente de que las personas ahora procesadas habrían incurrido en esta conducta. Por los daños al edificio de la Contraloría se informó que hay 28 personas adultas procesadas. La comisión investiga los hechos ocurridos del 3 al 13 de octubre. Informó Marilín Jaramillo. El Tribunal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha negó el avias corpus solicitada por la prefecta de Pichincha, Paola Pavón. La diligencia, que fue declarada como reservada, duró alrededor de una hora. Tras el debate, los jueces resolvieron que la prisión preventiva que pesa sobre la prefecta continúe vigente y que se mantenga internada en el centro de rehabilitación de Cotopaxi. Paola Pavón es procesada penalmente por el presunto delito de rebelión, que es penado con cárcel de 5 a 7 años, según establece el Código Orgánico Integral Penal. Y en el informe preparado por el Observatorio Ciudadano de Seguridad del Estado en torno a las manifestaciones en contra del Decreto 883, concluyó que en esas jornadas el objetivo fue un golpe de Estado, mismo que se truncó cuando el primer mandatario accedió al diálogo. Hasta el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social llegó el coronel Mario Pazmiño, coordinador del Observatorio Ciudadano de Seguridad del Estado, para dar a conocer el informe realizado en los días de manifestaciones en contra del Decreto 883. En el Ecuador se han presentado además acciones orientadas a romper el ordenamiento político democrático con la participación de actores nacionales e internacionales. El coronel Pazmiño menciona que lo ocurrido en el país habría sido planificado con el fin de dar un golpe de Estado, habiendo identificado cuatro fases. Y esas fases van desde la planificación, coordinación, apoyo logístico. El presidente de la República se quedó en la tercera fase, que era la grave alteración del orden público. De esa fase tenía que pasarse a una cuarta fase, que era específicamente el golpe de Estado, que es lo que se viene anunciando desde mucho tiempo atrás. El supuesto golpe de Estado habría perdido su horizonte cuando el primer mandatario dialogó con los dirigentes. No se sienta a dialogar, y ese diálogo es el que hace que fracase la cuarta etapa, que era prácticamente el golpe de Estado. En el informe presentado, se manifiesta que debido a la inseguridad que se vivió en el país en aquellos días y con el fin de evitar que hechos así se vuelvan a repetir, el Observatorio Ciudadano recomendaría reestructurar la administración pública, motivar a la Fiscalía para que los delitos cometidos en las manifestaciones no queden impunes, entre otras. Promover la revisión del marco legal en vigencia para que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas dispongan de un instrumento legal que garantice el ejercicio de sus funciones de defensa y protección para contribuir a la seguridad integral de las personas y del Estado ecuatoriano. Informó Patricia Aldaz. Fueron calificados a trámites dos pedidos de juicio político en contra de la ministra de Gobierno, María Paula Romo, por supuesto incumplimiento de funciones frente a la crisis carcelaria y el uso indebido de bienes públicos. Esto por el escándalo del helicóptero policial. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, deberá enfrentar a la Asamblea Nacional por dos peticiones de juicio político, cuyo trámite inicia luego de la calificación del Consejo de Administración Legislativa, en donde cuatro de sus siete miembros dieron el visto bueno. Ellos fueron Patricio Donoso, Ana Belén Marín, Rina Campaña y Cristina Reyes. Mientras que el presidente César Litardo y los asambleístas César Solorzano y Carlos Campala se abstuvieron en la votación. Ha sorprendido un poco las abstenciones, puesto que nuestra función no es dar valoraciones ni políticas ni subjetivas, sino verificar si se cumplen o no los requisitos para admitir a trámite los juicios políticos, en este caso contra esta funcionaria. Y una vez calificadas ambas solicitudes de juicio político pasarán a la comisión de fiscalización, en donde se adelantó que para el tratamiento serán unificadas. En este caso, si la persona interpelada es la misma y si las causales tienen relación, que en este caso estamos hablando de un incumplimiento de funciones, de acuerdo a lo que determina el artículo 131 de la Constitución, entonces nosotros creemos que es totalmente procedente unificar los dos procesos de enjuiciamiento político. Este jueves, la comisión conocerá las peticiones y aprobará el cronograma de trabajo de 20 días para realizar el informe que pasará al Pleno. Lo que hay que determinar en el camino es justamente los tiempos para que se puedan procesar adecuadamente todas las pruebas de cargo y descargo. El primer pedido de juicio político fue interpuesto por los asambleístas Lourdes Cuesta y Roberto Gómez el pasado mes de agosto, en medio del escándalo por el uso personal que habría dado la ministra Romo a un helicóptero de la policía. En esta solicitud también se la responsabiliza por la crisis carcelaria y la inseguridad del país. Luego, el bloque correísta en voz del asambleísta Mapola Naranjo interpuso otro pedido contra Romo, señalando también la crisis carcelaria como una de las causales principales. Romo, por su lado, ha dicho que se defenderá en la legislatura. Eso es parte de lo que los funcionarios públicos estamos sujetos, que es a fiscalización. Con mucho gusto iré a la asamblea. Yo lo he hecho en el pasado, lo voy a hacer ahora también en este trámite de juicio político y creo que además es un buen momento para poder extenderme en las explicaciones que están relacionadas a la violencia que vivió el país en este último mes. Informó Carolina Basante. La Comisión de Régimen Económico reinstalará este jueves la sesión donde se espera aprobar el informe para segundo debate del proyecto de ley económica urgente. En torno a este tema son varios los legisladores que han anunciado que esperan el archivo del documento. Este miércoles se tenía previsto que la Comisión de Régimen Económico envíe la convocatoria y sesión para que los legisladores aprueben el informe para segundo debate del proyecto económico urgente. Sin embargo, no fue hasta pasadas las 19 horas 30 que Daniel Mendoza, presidente de dicha comisión, llamó a reinstalarle el próximo jueves. Debido a esto, legisladores de diferentes bancadas pertenecientes a esta comisión dijeron estar claros que la sesión debía realizarse sin perder más tiempo. Pues el plazo para aprobar el informe para segundo debate del proyecto económico finaliza este domingo. Caso contrario, el cuerpo legal, dijeron, pasará por el ministerio de la ley. Es un mal manejo de la comisión con un fragante propósito de que esto pase por el ministerio de la ley. Y no vamos a permitir, al menos nosotros, el Partido Social Cristiano, no vamos a permitir. En este contexto, los legisladores de la bancada de la Revolución Ciudadana, que también integran esta comisión, presentaron una propuesta de informe para que sea tratada en la comisión. Ellos recomiendan el archivo del documento. Estamos presentando este informe que recupera varios criterios que se han planteado en la misma comisión y que sugieren al Pleno de la Asamblea Nacional niegue de forma completa este proyecto de ley y por supuesto se proceda con el correspondiente archivo. Pero en horas de la mañana también existió un pronunciamiento apoyado desde diferentes bancadas para que el Ejecutivo retire el proyecto económico urgente. De errores de forma y de fondo, incluso públicamente el presidente de la República el día de ayer asumió uno de esos errores en lo que tiene que ver con las entidades gubernamentales y como esos hay varios dentro del texto legal. Producto del supuesto aplazamiento para tratar el tema, también se tiene la iniciativa desde los integrantes socialcristianos para apelar la presidencia del titular de la Comisión de Régimen Económico, Daniel Mendoza. Informó Javier Rosero. En el ámbito económico, la Proforma Presupuestaria 2020 será tramitada por la Comisión de Desarrollo Económico en tan solo 19 días, que es el tiempo, que resta para que se cumpla el plazo establecido por la ley. El presupuesto que el Ejecutivo plantea para el próximo año supera los 31 mil millones de dólares. A la Comisión de Desarrollo Económico llegó la Proforma Presupuestaria 2020 luego de 13 días de presentada por el Ejecutivo a la Asamblea. La decisión se tomó luego de considerar la carga de trabajo de la Comisión de Régimen Económico, que también debía tratar este presupuesto, pero que actualmente se encuentra ocupada en la Ley de Crecimiento Económico. Hay 13 miembros del CAL que son parte de la Comisión, por lo tanto, ellos también reconocieron la carga laboral y de trabajo que tiene la Comisión y que era lo correcto enviarla a la Comisión de Régimen Económico para que pueda ganar días, es decir, que la Comisión de Desarrollo Económico ya pueda convocarse el día de mañana. Ahora el trabajo de la Comisión de Desarrollo será contra reloj esta mesa legislativa. Ya se programa cómo irá desarrollando el informe. Mañana está convocado a las 11 de la mañana para abocar conocimiento oficialmente de aprobar el plan de trabajo, aprobar el cronograma y nosotros obviamente tenemos 10 días con el fin de que vengan a hacer las comparecencias. Dentro del cronograma se requerirá las comparecencias de autoridades del Estado, pero también de actores involucrados en el presupuesto y que se sienten perjudicados en la asignación de recursos. El Ministerio de Finanzas, Estudios de Rentas Internas, el Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables, pero también vamos a pedir que comparezcan por ejemplo las universidades a que presenten sus inquietudes y otros sectores. Todo esto se deberá solventar en tan solo 19 días, que es lo que sobra del plazo dado por la ley para que la Asamblea trate y en un solo debate apruebe el presupuesto estatal. Caso contrario, ingresará tal cual el Ejecutivo propone a través del Ministerio de la Ley, informó Carolina Basante. El Ministerio de Salud publicó la lista de especialidades que se requieren tras el fin del convenio entre Ecuador y Cuba. El Colegio de Médicos de Pichincha asegura que los profesionales ecuatorianos están capacitados para cubrir la mayoría de las plazas. Luego que el gobierno anunciara la terminación del convenio de salud entre Ecuador y Cuba, con lo cual se liberaron cerca de 400 plazas de especialidades médicas para profesionales ecuatorianos, el Ministerio de Salud, a través de un comunicado oficial, convocó a los profesionales en las áreas que se requieren. Estas son fisiatría, oftalmología, imaginología, angiología y epidemiología. Aquello es visto con buenos ojos por parte del presidente del Colegio de Médicos de Pichincha, Víctor Álvarez. No solamente son especialidades, también son plazas conformadas por técnicos, tecnólogos, en la cual nosotros en alguna medida sí estamos preparados, pero no en toda la totalidad. Señala que no es un secreto para nadie que Ecuador tiene un déficit de médicos especialistas, por lo cual comprenden que las especialidades que no puedan ser cubiertas por ecuatorianos deban ser ocupadas por extranjeros, para lo cual sostiene, el proceso debe ser transparente y normado por la ley. Bajo una modalidad de un concurso y que aquellos médicos que vayan a cubrir esas plazas, sean nacionales o sean extranjeros, cumplan los requisitos de méritos de oposición para dar a la población atención de calidad con médicos calificados y profesionales calificados. Pero más allá de ello, este déficit para Álvarez debe ser subsanado de fondo con un proceso de formación para que estas plazas a futuro sean cubiertas en su totalidad por médicos ecuatorianos. La oferta de los posgrados tiene que ser adecuada en ese sentido. Se debe ofertar los posgrados que ya no los clásicos como cirugía, pediatría, anestesiología, sino aquellos posgrados que la población necesita. En este marco, ante la preocupación de que mientras estas plazas sean ocupadas, la atención pueda ser suspendida, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, aclaró. Entonces, el primer paso es hacer un llamado para que se llenen las plazas, para que se llenen las vacantes y que en ningún momento el fin de estos convenios signifique que haya lugares que se queden sin un especialista que ya estaba en ese lugar o que tenía atenciones programadas. En Quito informó Adriana Rojas. Ahora les contamos que los maestros jubilados dicen aún no recibir el pago de sus compensaciones jubilares, debido a la burocracia encontrada en el Ministerio de Educación, que es la instancia encargada de elaborar sus carpetas para luego pasarlas al Ministerio de Finanzas. Piden la comparecencia en la Asamblea Nacional de la ministra de Educación, quien se ha ausentado por dos ocasiones. Por segunda ocasión, la Comisión de Participación Ciudadana, presidida por el asambleísta Raúl Tello, convocó a comparecer a la ministra de Educación, Monserrat Kramer, y por segunda ocasión, no asistió. El objetivo de citarla era exponer los problemas que han tenido varios maestros jubilados para armar las carpetas y con ello, recibir el pago de sus compensaciones jubilares que estaban pendientes. A pesar de que en agosto se detalló un plan de pagos por parte del Ministerio de Finanzas, A decir de los maestros jubilados, muy pocos han podido beneficiarse del acuerdo. Está pendiente 650 familiares de nuestros compañeros fallecidos, está pendiente 2.500 maestros jubilados 15, 16, 17, están pendientes 4.000 maestros jubilados desde mayo del 17 al 19 y ya vienen los jubilados del 2020. La mayoría explican se han encontrado problemas en el Ministerio de Educación. En algunos casos, por ejemplo, las carpetas con sus documentos se han extraviado. O en otros, los documentos que se solicitan nacionales son imposibles de conseguir. Se acerca la compañera a preguntar y le dice, no sé qué habrá pasado con su carpeta. A mis compañeros del 2008 le están pidiendo el certificado de que no han sido sancionados hace 12 años. Tras la sesión que se llevó a cabo sin ningún representante del Ministerio de Educación, se resolvió que si la ministra no se presenta en una tercera ocasión, se le iniciará el proceso para un juicio político. En Quito informó Andrea Orbe. Representantes del pueblo Sarayacu presentaron en la Corte Constitucional una demanda por incumplimiento. Esto porque han pasado siete años y no se ha puesto en marcha lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación a la actividad petrolera en su territorio. Fue en junio del 2012 que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia a favor del pueblo indígena de Sarayacu. Han pasado siete años que en el transcurso de ese tiempo la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos aún sigue con sentencias incumplidas en su totalidad. Miriam Cisneros del pueblo Sarayacu hizo referencia al no retiro de los explosivos colocados en su territorio por parte de una empresa argentina o a su vez la neutralización de los mismos, así como la no realización de una consulta previa antes de empezar nuevos proyectos petroleros en su territorio. Por el caso Sarayacu acudieron a la Corte Constitucional. Lo que vamos a interponer el día de hoy es una demanda por una acción por incumplimiento. Conforme a lo que prescribe la Constitución, nosotros podemos acudir a la Corte Constitucional y reclamar el incumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana. Informó Héctor Romero. Momento de nuestra primera pausa, aquí en la emisión estelar del Comercio TV. Más adelante, una pequeña de nueve años habría sido abusada sexualmente por su propio progenitor. Esto sucedió en Tulcán. Además, en el sector del Guasmo Sur, en Guayaquil, fue detenido un sujeto acusado del presunto delito de pornografía infantil. Los detalles, en breves minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esto es el Comercio TV. Una pequeña de nueve años habría sido abusada sexualmente por su propio progenitor. Él fue sorprendido por la abuela de la menor y tras un operativo se logró su detención. El incidente concluyó con el suicidio del agresor, que era de nacionalidad colombiana. Lo hizo en la celda del Centro de Rehabilitación de Tulcán. La tranquilidad de la pequeña Daisy F., de nueve años de edad, terminó al ver llegar a su padre Héctor F., de nacionalidad colombiana, en supuesto estado etílico. Aparentemente, no habría sido la primera vez que buscaba estar con la niña de manera sexual. Fue su abuela, María Cuasput, de 61 años, quien se precata de gritos que provenían del dormitorio. Al ingresar, se encuentra con la escena desgarradora. La pequeña yacía en el suelo aparentemente sin ropa e interior, mientras Héctor buscaba acomodarse los pantalones. Al ser sorprendido, salió huyendo. Habría sido sorprendido en el mismo instante que habría pretendido realizar una violación sobre la menor de edad. Este fue detenido por la policía mientras se transportaba en una unidad de taxi, para luego ser trasladado hasta el hospital a su respectiva valoración médica. Ante esto, es detenido, expuesto a órdenes de las autoridades correspondientes y obviamente tenía que enfrentar la investigación respectiva. Se conoció que Héctor F. hace cuatro meses salió en libertad tras haber estado sindicado por violación, supuestamente a otra menor, en el 2014. Anteriormente se habría dedicado a este tipo de actividades, de prácticas, sí posee antecedentes. Sí habría enfrentado algunos casos anteriores referentes a este tipo de delito. El supuesto remordimiento no pudo más y tras utilizar una cobija en la celda donde permanecía, se quitó la vida. Bajo la modalidad de ahorcamiento que se habría ocasionado de acuerdo a los testigos del lugar. Presuntamente lo que dicen que procedió a ahorcarse. Pudimos casi que por hacer ocho ciclos de RCP y pues nosotros nos dimos cuenta que el paciente no reaccionaba. Imágenes de José Sedeño desde Tulcán informa Miriam Enríquez. En el sector del Guasmo Sur, en Guayaquil, fue detenido un sujeto acusado del presunto delito de pornografía infantil. Aparentemente sería el encargado de la producción, almacenamiento y venta de los videos y fotografías. Al supuesto pornógrafo, agentes de la Unidad de Investigación de Delitos Tecnológicos, GOE y Fiscalía le sorprendieron dormido. Al parecer jamás se imaginó que sus supuestas acciones, donde utilizaba niños, niñas y adolescentes de ambos sexos, eran seguidos sigilosamente. Hablan que se dedicaba a fotografiar y filmar a menores de edad prácticamente desnudos. Hace casi cuatro meses se abre una indagación y se realiza el seguimiento a una IP. El sospechoso reclutaba a los menores con engaños, aparentemente ofreciendo pagos mínimos por trabajos de modelaje, pero en realidad lo que buscaba era conseguir registrar a los hombres y mujeres en videos y fotografías que luego eran vendidas supuestamente a contactos nacionales e internacionales. Se puede conocer en primera instancia los beneficiarios de estos videos, de estas fotografías, los clientes, podríamos llamar así, de la persona que está dedicada a esto. La policía ecuatoriana coordina con sus similares en Estados Unidos, El Salvador, Paraguay, Brasil y Panamá, en busca de determinar si a esos países llegó el material pornográfico que supuestamente era transmitido a través del uso de medios tecnológicos. Con los medios tecnológicos que él utilizaba a órdenes de la Fiscalía, poder explotar esto y conocer más datos de esta investigación. Mientras en otro operativo realizado por la misma Dirección Nacional de la Policía Judicial en la vía Santo Domingo, Quevedo, fue detenido un sujeto que llevaba en su maleta 25.780 dólares falsos en 749 billetes de diferente denominación. Aparentemente el dinero adulterado ingresó de Perú y tenía como destino final la ciudad de Guayaquil. Estamos realizando las coordinaciones con la policía peruana. Se presume que desde ahí llegaron esta moneda falsa. En este caso los trabajos continúan. No descartan que exista toda una red implicada en el transporte de dinero falso. En Quito informó Iván Casamen. Familiares de un joven que fue encontrado muerto en el sector de la Rol 2 piden que se aclare las circunstancias del misterioso crimen. Aparentemente dos extranjeros son los principales sospechosos y temen que hayan salido del país. Para los familiares de Brian, de 26 años de edad, su muerte está cubierta por un manto de misterio. No saben por qué y con quién o quiénes se fue hasta el sector de la Rol 2. Fue acompañado de una persona que le fue a retirar en casa. Aparentemente era un amigo que no sabemos su identificación. Le esperaron con la cena, pasaron los minutos, horas y la desesperación se apoderó de la familia. Nunca respondió al celular. Llegó el nuevo día y Brian desapareció del mapa. Mi hijo no es para tener ningunos enemigos. Mi hijo es un hijo de casa, un hijo que trabaja. La denuncia de la desaparición la colocaron en la DINASED. Mantenían la esperanza de que aparezca vivo. Pero horas más tarde recibieron la llamada fatal. Un cuerpo de similares características del hombre de 26 años de edad estaba en el departamento forense. Que no quede impugne, por favor, no dejen la impunidad. Ahí se enteraron que fue encontrado con dos heridas de puñal. En un departamento en el sector de la Rol 2, que el inmueble estaba rentado a ciudadanos extranjeros, quienes serían los que alertaron del crimen a través de una llamada que realizaron desde la ciudad de Tulcán. Para cruzar la frontera llaman a decir que se han olvidado unas cosas en el departamento, en el cuarto, que vayan a darle verificando si estaban ahí. Al interior de este inmueble solían vivir dos personas de nacionalidad venezolana, quienes en horas de la noche habían llegado con un amigo, la persona que fue lastimosamente encontrada sin vida. Varios equipos de la DINACED trabajan en distintos puntos del país para identificar a los autores del hecho. La presunta causa del deceso se había originado a consecuencia de una riña al interior del inmueble. Se había puesto alivar al interior. Proyectos, planes y sueños que se quedaron archivados en una fría caja de metal. En Quito informó Iván Casamen. Un menor de un año y seis meses fue víctima de una presunta mala práctica médica. A él, según un informe médico, le perforaron el intestino. Como consecuencia, sufre discapacidad intelectual y más de eso, sus extremidades fueron quemadas. Han pasado cinco años de lamentable suceso y Nachito pide justicia. La vida de Nachito cambió desde aquel 27 de noviembre de 2014, cuando ingresó al hospital Carlos Andrade Marín para ser sometido a una cirugía laparoscópica por ausencia testicular. Desde ahí, los sueños del menor y de la familia se hicieron pedazos. Yo sigo luchando con mi hijo porque no es fácil. Él no puede tener una vida normal. Él tiene una vida muy limitada y yo me siento dolida en lo profundo de mi ser. El documento del hospital emitido el 5 de enero de 2015 indica que durante el acto quirúrgico no se evidenció complicaciones, por lo que fue dado de alta. Luego se señala que el paciente reingresa con un cuadro de sepsis de origen abdominal 19 horas después del procedimiento quirúrgico. Fue ahí donde se comprobó el nuevo procedimiento quirúrgico, que se trataba de una perforación intestinal. Más adelante, en el mismo documento, se indica que la doctora Yolanda G., cirujana del caso, señaló que para la realización de este procedimiento tuvo que utilizar instrumental de adultos, ya que el hospital actualmente no cuenta con instrumental laparoscópico pediátrico. Porque la gente no entiende que no es que era un tema de urgencia. Si es que el hospital no tenía ese instrumental de niño, bueno, se podía esperar. No era una urgencia que se tenía que atender. Se destruyó la vida de un niño y de una familia. Pero la desgracia del menor apenas comenzaba. Su cuerpo colapsó producto de una fuerte infección intestinal, produciéndose una hipoxia cerebral, provocándole una discapacidad intelectual del 38%. En el documento se informa además que el niño fue sometido a una segunda intervención intestinal en el mismo hospital, realizado con éxito, pero fue llevado a terapia intensiva en condición crítica. Ahí, debido a las bajas temperaturas que presentaba, optaron por colocarle compresas calientes debajo de las piernas del paciente. Y el resultado fue este. El niño, a más de versele perforado el intestino y causarle un daño cerebral irreversible, estaba con quemaduras de hasta segundo grado. Mi hijo necesitó autoinjertos de su piernita derecha, que es la donadora. Le sacaron la pielcita de él para ponérsela en las quemaduras que, reitero, son profundas. Inclusive en el taloncito del pie derecho, es como si le faltara una parte del talón porque casi llega el hueso a la quemadura. Hoy Nachito tiene seis años y siete meses. Sus piernas muestran la magnitud de las quemaduras. Él ha vivido más de cinco años, con incapacidad intelectual y físicas provocadas, pues cuando nació era un niño normal. Entonces muchos de los abogados alegaban con que era una incapacidad temporal. El niño tiene cinco años y todavía no habla. No controla esfínteres. ¿Cómo va a ser temporal? Hay cuatro procesadas por este caso. La cirujana pediátrica Yolanda G., la médico Alexandra B., la enfermera Elvia H. y la auxiliar de enfermería Lidia S. Entonces ha sido una nulidad tras otra nulidad tras otra nulidad que han impedido que exista una sentencia condenatoria. Aquí, en el hospital Carlos Andrade Marín, lugar donde ocurrieron los hechos en 2014, se guarda absoluto silencio con respecto a este caso. Nosotros enviamos varias solicitudes para conocer mayores detalles con respecto al caso de Nachito, sin embargo, no hemos obtenido respuesta. Pero mediante una llamada telefónica, se nos informó que el proceso se encuentra en investigación, motivo por el cual no pueden dar mayores detalles. La audiencia de juzgamiento se realizará el próximo 22 de noviembre, donde la familia y la defensa espera, después de cinco años, al fin obtener justicia. En Quito, informó Marilín Jaramillo.